Mercedes Muñez Targa nació en 1911 y murió en 1986. Vivo en la plena periodo de las guerras mundiales, la guerra civil española, el gérimen de Franco, el crecimiento del fascismo y del antisemitismo en Europa. Fue una republicana española y fue también una militante antifascista que luchadora por las libertades civiles contra los gérimen de Franco y de Hitler y también fue una exiliada política. En 1940 es condenada a 12 años de prisión y internada en la cárcel de ventas en Madrid. Se le acusa de colaborar en la extensa red clandestina que acabará todo el norte de España con el objetivo de sacar al extranjero acuerdos perseguidos por el gérimen. Liberada en 1942 y toma el camino del exilio y atrevida a los perineos y se incorpora a la resistencia. En 1944 es detenida por los nazis y llevada al campo de Hasenberg, donde tras sobrevivir varios meses en medio de horror. Es liberada el 14 de abril de 1945, poco días antes de la fecha que estaba prevestida por su ejecución en la Cámara de Gas. Una de sus obras principales son, por ejemplo, Cárcel de Ventas, un libro en referencia a su encarcelamiento en la cárcel de ventas en Madrid, una de las más importantes del sistema represivo franquista. También hay el grito de los gozos, que es un texto sin epílogo, sin prólogo, es el único bloque de texto que se elige por sí solo para romper el silencio. Se refiere al momento en que los deportados son diseñados para ser enviados a la Cámara de Gas y es una narración retrospectiva con muchos signos de oralidad, lo que demuestra un deseo de transmitir la historia. Por fin, destinado al crematorio, relató la vivencia y la supervivencia en los campos de concentración nazi de una republicana. Podemos ver que sus libros son en mayoría autograficos y tienen por objetivo de relator lo que se pasa por los opositores políticos. Mercedes dedicó el resto de su vida a dar su testimonio. Luis Antonio de Virena dice que El libro y la figura casi anónima de Mercedes Núñez Targa nos demuestra cuánto valen para la historia y para la humanidad los testimonios de esas personas que son nada y son tantísimos a la vez. El barro de la memoria es un relato en la primera persona donde la autobiografía se compleja por un análisis sociológico. A través de sus libros, Mercedes relata su vida desde la proclamación de la República Española hasta su liberación en 1945. Pienso que hay una reflexión sobre el título El barro de la memoria. Para mí, el barro adopta dos formas. El barro como importancia estimada por un juicio objetivo y vinculado a la verdad y la obligación y el barro como la importancia estimada por un juicio subjetivo vinculado a la fortaleza y a la sensualidad. Este título expresa el deseo de dar sentido a la memoria añadido verdad, autenticidad y sensualidad. Una mezcla perfecta entre objetividad y subjetividad. A través de su libro, su motivación es de testificar. Trata de los acontecimientos que marcaron su vida Escrito en primera persona Tenemos acceso a sus emociones y sus sentimientos más profundos. Esto permite de comprender los acontecimientos históricos de manera íntima y personal. A través de su obra, la autora habla al nombre de sus seres queridos, los desaparecidos. Demuestra lo importante que es de escribir para no olvidar lo que ha sucedido. Da voz a un grupo de personas que han sido marginadas de sus contemporáneos y escribe también para que no hemos vivido esos acontecimientos. Como dice Diderot, la memoria es la capacidad de los seres vivos de transcendir el tiempo, garantizar tanto la supervivencia del pasado como la persistencia del presente en el futuro. Voy a leer un fragmento que traduce el pasado de la inocencia a la clarivivencia. Como todos los jóvenes de los años 30, siguen con pasión los acontecimientos de este periodo tan fecundo en acontecimientos políticos. Mis simpatías estaban con la República, pero nunca se tradujeron en acciones concretas. Hasta el último momento, sonreí con incredulidad cuando alguien empezó a sospechar que se estaba creciendo una sublevación. Pero lo que me parecía absurdo se convirtió en realidad. Los primeros disparos en las calles de mi ciudad pusieron fin a mi pacífica existencia. Ya no era posible ser neutra. Al fin y al cabo, podemos ver el poder de la escritura y el poder del lenguaje. Como dice George siempre en su obra La Escritura o la Vida, siempre se puede decir cualquier cosa. El lenguaje lo contiene todo. Mercedes no necesaria a través de su vida querer romper en silencio, que es un acto político, un acto moral y un deber de memoria. La Escritura